En tiempos normales, el Parque María Betty está repleto. Niños, jóvenes y adultos disfrutan de las bondades de uno de los sectores más populares de Punta Arenas. Si el tiempo acompaña, entretenerse con los juegos, mirar la laguna, conocer las figuras prehistóricas que habitaron la región y poder recorrer las 24 hectáreas que conforman el lugar son panoramas de cada fin de semana. Hoy el panorama es distinto. Las imágenes muestran un parque totalmente vacío. La realidad es que está cerrado por un lado, pero abierto por otros. Las rejas en mal estado permiten el ingreso libre de cualquier persona, incluso de vehículos. Los grafitis también están presentes. No obstante, hay un proyecto para su mejoría. El municipio se encuentra formulando un proyecto integral que permita rescatarlo y poner en valor justamente esta importante área verde de nuestra comuna. Dentro del proyecto estamos considerando mejorar todo lo que son los sierras perimetrales, incorporar senderismo, mejorando también la iluminación, los accesos y el equipamiento propio del parque. Sin embargo, ese no es el único problema que tiene el Parque María Betty. En septiembre del 2015 se instalaron 10 figuras de animales prehistóricos magallánicos aquí en el Parque María Betty, para que grandes y chicos puedan jugar y conocer la historia de la región. Pero hoy, a cinco años de esta iniciativa, el estado de algunas de las figuras es crítico. Figuras rayadas, garras y partes robadas, y otras totalmente destruidas, es el estado en el que se encuentran estos animales prehistóricos, que parecen estar nuevamente en peligro de extinción. Algo totalmente distinto a como se tenía planeado. Es bien importante entender que el proyecto originalmente, en su génesis, lo que intentaba era tratar de incorporar en la conciencia y también en el relato de los magallánicos un capítulo de la historia que se ha perdido. Esto debería cambiar con el nuevo proyecto para mejorar el lugar, y de esta manera incorporarlo a una red de parques a nivel nacional. Esperamos poder concretar en algún minuto un acuerdo con el Ministerio de Bienes y Organismo para poder presentar este proyecto y hacerlo parte de una red de parques a nivel nacional. El Parque María Betty es un centro de entretención para grandes y chicos. Las mejoras van a venir, pero su cuidado depende de todos.